Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida En el corregimiento en Líbano, zona rural de Florida Se encuentra ubicado el predio Bella Estela Un espacio donde el amor de una familia Por la conservación de los recursos naturales Ha logrado impactar positivamente todo su entorno Demostrando que convivir con la naturaleza De forma amigable es posible Bueno, este predio es una Es un sueño hecho realidad En donde sus propietarios Don Efraín y sus hijos Empezaron a hablar de conservación Ya hace más o menos unos 6, 7 años Donde a través de uno de los proyectos De la CBC De acuerdo recíproco es por el agua Se empieza a gestar Como el sueño que tenían ellos Con respecto a Conservar las fuentes hídricas A conservar este espacio importantísimo De la cuenca del río Fraile El aislamiento para la protección de la franja protectora del río Fraile La protección de algunos nacimientos de agua Y el establecimiento de sistemas agroforestales Ha convertido a Villa Estela en un ejemplo a seguir Porque es la evidencia De que la tierra puede ser productiva Sin necesidad de impactar negativamente los ecosistemas Nosotros después del proyecto ARA Que se firmó en el año 2015 Hemos venido orientando un poco el proyecto Hacia el turismo de naturaleza Nosotros lo que queremos hacer Es como un turismo de bienestar En la que la gente entienda Acerca de una pedagogía ambiental En la que el medio ambiente Es importante y la gente entienda Por qué es importante Entonces hemos venido desarrollando este proceso Bien, nosotros como finca ecoturística Hemos estado, pues nos invitan muchas veces A diferentes mercados campesinos Llevamos algunos productos de aquí de la finca Como lo es el queso campesino Hasta un yogur de café que hacemos El café estelar de aquí Que es el café de vanguardia de la finca Y nos presentamos a la finca Con una cartelada grande que tenemos De esa forma aquí presentamos todo el proyecto Y el atractivo natural que manejamos Cada proyecto ambiental que desarrolla la CBC Necesita el compromiso de los beneficiarios Y quizá esa es la razón por la cual Villa Estela Ha dado tan buenos resultados Porque no es el esfuerzo de una persona sola Es el interés y dedicación de toda una familia Se ha visto como ese relevo generacional Don Efraín es una persona también conservacionista Que decidió dejar prácticamente en manos de sus hijos Este proyecto, este trabajo Y ellos a través de todo su liderazgo Su juventud han venido también trabajando en este escenario Donde se ha convertido en un espacio emblemático También para el municipio de Florida Y esto también promueve que otros jóvenes Se vayan vinculando también en los procesos De educación ambiental, en los procesos de conservación En procesos de manejo de residuos sólidos Que son iniciativas muy importantes Que los jóvenes han venido liderando en este territorio Además de lo que produce en su finca Los integrantes de la familia Ramos ofrecen recorridos turísticos En cada uno de los espacios que tiene Para mostrar que es posible generar ingresos de la tierra Sin causarle daños irreparables Al encuentro regional ambiental de Jóvenes por el Medio Ambiente Llevé organizado por la CBC Lo que quise transmitir allá en este evento Es de generar un emprendimiento Que surge directamente de la naturaleza Un emprendimiento familiar Y como con constancia Y pues usando todo este Digamos Toda la riqueza ambiental que tenemos Usando esto podemos hacer un emprendimiento natural Ecológico Que no hay necesidad de ir a las ciudades A buscar trabajo Sino que podemos generar un espacio Dentro de la naturaleza Para generar emprendimiento Y a la vez protección ambiental Existe una correlación muy importante Entre los humedales El agua y la vida Ellos tienen una convivencia inseparable Que es vital para todos los seres vivientes Celebremos la vida El agua y los humedales CBC Más cerca de la gente Conéctese con nosotros Al correo electrónico cbcnoticias Arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 Número 1136 Edificio de la CBC En Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó La Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida En Santiago de Cali En Santiago de Cali